Pato, pato Música 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 Hola amigos, hola amigos, hola chicos, hola chicas, hola gente, hola gente Os doy la bienvenida al segundo, si, segundo episodio de Minecraft Hardcore No se porque estaba pensando que era el tercero, pero como va a ser el tercero si solamente he hecho un vídeo Antes de nada, vi que no queríais un 2.0, pero yo lo hago porque quiero No, es broma, es broma, para quien no entienda el sarcasmo y la ironía, sí que os gustó el 2.0 Y por eso, bueno, la idea del 2.0 y por eso estoy aquí Y Celo, no te quedes muy callado y quieto mirando la cámara mientras estás en serie Hardcore Porque puede venir un creeper por detrás, explotar y morir Mmm, oveja Bueno, en cualquier caso, no he hecho muchas cosas, es decir, no he hecho nada Porque básicamente me he indicado a ver vuestros comentarios, a ver futuros vídeos Y la verdad es que este fin de semana me he puesto a tope con los vídeos Pese a que tenía un poquito mal la garganta y me levanté muy mal un día de estos Pero lo de la garganta Ya más o menos está arreglado, que sé que muchos estáis preocupados por el tema No os preocupéis, que ya me encuentro mejor Primero de todo vamos a hacerlos una armadura Porque me puede venir muy bien Y bueno, si veo que os gusta la serie o os sigue gustando Pues seguiré haciendo el tema ¿Ves que soy tonto? Me quería hacer una espada y ya me gasto Ah, sí, ahora os explico esto El tema, este del anillo y el tal este El tal este Os lo tengo que explicar, que muchos me lo habéis comentado Y os puede venir bien que os lo explique y que hablemos del tema Voy a hacerme también Es que tengo muy poca piedra Vale chicos, así que perdonadme Pero ahora vamos a ir a hacer una cosa que sé que no os va a gustar Pero tengo que hacerlo Tengo que hacerlo porque no tengo Vale, vamos a ir un momento a buscar piedra Porque la necesito Entonces vamos a hacernos También me habéis dicho que me hago una mina Una mina propia, no una mina que esté por ahí Lo cual me parece una buena idea Mira, hay un patito Hay muchos patitos No voy a matar muchos animales Porque me lo habéis dicho Me habéis dicho celo No te dediques tanto a matar Porque en hardcore Spawnean más difícilmente Entonces me parece una buena idea Para no matar a tantos monstruos ¿Veis que estoy recogiendo piedra? Básicamente porque no tengo Necesito hacerme material Y me diréis ¿Y por qué no lo has hecho antes? Bueno, porque tengo que hablar tantas cosas Que ya sabéis que me hace un poquito raro Porque la cámara está puesta para En fin, está muy mal puesta la cámara Pero como mínimo no se cae, creo Está encima de un Un soporte para lápices Eso, donde pones los lápices Pues está encima Y se está tocando con la pantalla Casi se cae una cámara Y está tocando contra la pantalla Para que no Para que no se caiga He estado grabando esta mañana Una entrevista con Héctor El de las entrevistas Héctor el crack O Héctor es Héctor En fin, el pobre tiene muchos nombres Una persona muy maja Y nada Hemos grabado una entrevista Que tenía que hacer desde hace tiempo Y bueno, hoy la he podido hacer Y nada Ya la veréis en su canal El domingo Creo que la sube No lo sé Entonces, bueno Yo os aviso Para que lo sepáis Quien quiera Que se pase por el canal El canal es Héctor es Héctor O Héctor el crack Está por ahí Perdón El tema de los ladrillos ¿Por qué hago ladrillos? Que uno me lo dijo Y me dijo No es gravilla Sino arcilla Es que me equivoco Soy un pato Vale, en cualquier caso Vamos a irnos de minería Porque es algo que teníamos que hacer Así que voy a llevarme un poquito Un poquito De comida Voy a llevarme también Algo de esto por si acaso Y... Ah, sí Yo lo que venía aquí Era para hablar de mi libro No, no era para hablar de mi libro Era para hacerme Un hacha Eh... Otra hacha Y ya está Vale, vamos a coger algo de madera Porque la necesito Y bueno, lo primero de todo Gracias Gracias porque os gustó la serie Y yo estuve súper contento O sea, cuando salió el episodio Que fue antes de ayer Y veo que os gustó tanto Me alegré mucho Porque, bueno El niño de detrás Ese de ahí Ese Ese es un pato de pequeño Con una muñeca Con una muñeca ¿Por qué? Pues porque soy un pato Pero aparte de eso Porque como me llevan a hacer fotografías Eso que hacen a los niños pequeños Que les hacen fotos No sé Eh... Pues me dieron la muñeca Y la muñeca se da mucho miedo Esa está en mi casa Y le giras la cabeza Y canta Ya algún día Algún día que haga un vídeo de miedo Os lo enseñaré Da mucho miedo Además la canción No sé si tiene copyright Pero da mucho miedo Es verdad ¿La canción de la muñeca tiene copyright? Espero que no Bueno, en cualquier caso Vamos a recoger un poquito de madera Voy a intentar no fijarme en la cámara Porque si no me desvío del gameplay Y es algo que suelo hacer mal Porque es que No puedo hacer tantas cosas a la vez No quiero morir Y por eso estoy muy atento a todo Es lo malo de serie Hardcore Porque voy un poquito lento Os pido perdón Pero es que no quiero morir Como soy manco Tengo que ir lentamente Y fijándome en todos los detalles posibles Entonces lo primero Ya os digo Gracias por la serie Por el recibimiento Porque es que Me encantó O sea Cuando alguien Valora Algo que a mi me gusta Y que a vosotros también Pues es como Que bien Puedo ser feliz ¿No? Entonces Pues no sé Me encuentro muy contento Por el hecho de que os guste la serie Además Me está gustando mucho Como estoy llevando el canal Ahora mismo No sé que tal vez No lo estoy llevando Como muy Con mucha presión Pero yo estoy Estando muy contento Todos los vídeos que hago Y que yo esté contento Quiere decir que vosotros Creo yo Que también os va a gustar más Entonces bueno Me estoy desviando un poco Y la estoy cagando Al irme tanto Porque después No voy a saber volver No voy a saber volver Así que vamos a hacer una cosa Que me comentasteis Que es ir con las coordenadas Hasta el sitio Donde yo estaba No, no, no Vamos a hacer una cosa diferente Yo venía hasta aquí Vale Aparte de para recoger madera Pero al menos había alguna mina Pero como no la hay Vamos a hacer una cosa Que me habéis comentado Y que me parece muy buena idea Que es hacerme ya una mina personal Eh... Ir bajando Y ya está También me dijisteis Alguno, cero A mi no me parece bien Que hagas cosas sin grabar Otros me dijisteis Hombre, cero Si ibas a picar piedra Como he dicho al principio Hazlo sin las cámaras y tal Y después de estarlo pensando Creo que estaría bien Encontrar un equilibrio Es decir Intentar que no sea todo sin grabar Y que no sea todo grabando Entonces No os preocupéis Estos primeros episodios Ya sabéis como son siempre Que son un poquito más palo Por ese hecho de que Oh, acaba de empezar Tienen que ir a buscar esto Esto, esto, lo otro Y para mí Para mí Son de los mejores episodios Cuando es el principio Y bueno La mina vamos a hacer por aquí En un sitio que sea ya inferior Por ejemplo Por aquí Y vamos a ir bajando Espero que no me... No tope con eso de ahí Si no lo voy a tapar Uff Vale Tenía ganas de grabar serie hardcore Quería grabarlo incluso El segundo episodio Cuando ya estaba Después de acabar el primero Pero no No, no, no Mi parte del alma racional Me dijo No lo hagas Celo Espérate a ver los comentarios Y teníais razón O sea, debía esperarme A ver lo que pensabais Y es que estuve tan con... O sea No sabéis la alegría que da Que cuando haces algo que te gusta A la otra gente le guste Eso es muy chulo En serio Mola mucho En fin Voy a seguir bajando También quiero... Bueno Voy a seguir bajando Estoy grabando con el móvil Por si alguien se lo pregunta Si se ve un poquito mal Lo siento Estoy grabando con la cámara frontal Por lo que es probable Que se vea un poquito mal Pero ya os digo Que tampoco Quería grabarlo con la cámara De mi padre Que es reflex y tal Y es más buena El problema está en que solo O sea Se para cada 10 minutos Entonces me conozco Y habría problemas Es más Me ha pasado más de una vez Que grabando un blog Pues no lo he acabado subiendo Porque se graba O sea La mitad del blog no se grababa Entonces pues decía Y sí Lo voy a volver a grabar Y que había quedado chulo Y no es lo mismo Entonces Bueno En fin Con el móvil Que es más útil Eso sí Se me gasta la batería en un momento Y espero que tenga espacio suficiente Para 30 minutos de gameplay Y si no Pues lo mato Lo mato Al móvil Lo mato Te mato Ay que te mato Que te mato Yo te mato Te mato Menudo sustos Llevasteis en el episodio primero Yo también Me llevo un buen susto Con el esqueleto El esqueleto Que mucho celo Te voy a matar Y yo Pero yo que culpa Yo no tenía la culpa chicos Y lo sabéis Fue el esqueleto Yo no le hice nada Él salió de ahí Tal contento Ah también Lo importante Que no estoy hablando de eso En el vídeo Y madre mía Me dejasteis un montón De comentarios sobre el tema Me dijisteis Celo No quites el Com's Alive Porque Como ya sabrás seguramente Bueno Como ya sabrás seguramente Ya lo digo yo O sea Tú puedes ser un rey Vale Te haces el traje De monarca Y puedes poner la corona A tu mujer O a tu hijo Para que sea el heredero O sea La corona a tu hijo O sea Tú te pones la corona Para ser el rey Y le puedes poner Una corona a tu hijo Para que en el caso De que tú mueras Resucites en tu hijo Me habéis dicho Celo Hazlo Ten ese objetivo Para que cuando tú Mueras O cuando O sea Cuando ya vayas un poquito Avanzado en la serie Lo hagas Y en el caso de que mueras La serie no se acabe Sino que continúe con tu hijo Y me parece una buena idea Quiero decir Sé que es una serie hardcore Y todo el tema Pero creo que ese rollo Bueno, pueda reencarnarme En mi hijo Me mola mucho O sea Puede hacer que la serie Sea más divertida Más duradera también Si es entretenida Pues lo va a ser Y a mí me parece Una buena idea La verdad No sé en qué nivel estoy Estoy en el nivel 28 Vale No voy nada mal Y yo sigo bajando No sé si se oye la música Ahora mismo Estoy grabando con los auriculares Y suelo grabar con los cascos Pero no sé por qué Estoy grabando con los auriculares Porque ya los llevaba puesto Básicamente Y porque Bueno, en fin Porque sí Porque molo Molo Aquí no hay nada Bueno, pues Música afuera Gracias Bueno, no Fuera no Es que también es chula No sé Oye ahora la música La han quitado Vale Sigamos Estamos en la disin... Tío, no he encontrado ninguna mina Me hubiera angust... Me hubiera angustado Encontrar alguna mina Básicamente... ¡Es de noche! Celó Celó No me gusta la noche Como sea de noche Y me muera en el segundo episodio Es que mato al señor creador de Mojang Porque será muy penoso En serio Quiero sobrevivir Es de noche, ¿no? Tiene toda la pinta de ser de noche Vamos si es de noche, chaval Tú estás flipando Si es de noche A ver, si es de noche Hay muchos monstruos Me voy a quedar en la mina Vale, vale, vale Rápido, celó Rápido Gracias Gracias, señor Yo Perfecto ¿Pero no estoy en hardcore? Ah, es que me ha dado la impresión De que no había monstruos Mira, hablando del señor Voy a dejar esto por aquí Esto por aquí Mira, por ahí viene Ya se morirá por el camino Espero Que te mueras Hombre, ya Ah, una cosa que quiero hacer Antes de nada Antes de nada Quiero hacerlo rápido Leñe Esto por aquí Voy a recoger Esto por acá Y esto por acá Y quiero que se queme este hierro Y hacerme un cubo de agua ¿Por qué? Porque En el primer En la primer serie hardcore Morí en el nether Por la lava En el segundo episodio Morí por un zombie como ese Que me quemó Y como no se me iba el agua Pues me quemé Entonces voy a hacerme un cubo de agua Para que pase lo que pase Yo tenga agua para Para lo que sea En fin Así que voy a dejar Esto, esto y esto Mientras dejo esto por aquí Y esto por aquí Para que se vaya haciendo Y con uno más Me hago un cubo de agua Ala, también Con las semillas que tengo Que yo también tenía que hacerlo Y no lo he hecho Hago Una azada Y voy cultivando pan Porque lo necesito Básicamente En cuanto a comida Y zanahorias y eso No tengo No Pero tengo huesos Huesos, huesos tengo También me habéis dicho Celo, vigila Porque estás al lado De una aldea Y las aldeas Sabes tú Que llaman a los zombies Porque bueno Si no lo sabéis Los aldeanos Lo que hacen es atraer a los zombies Porque van a por ellos Entonces una buena trampa de zombies Sería por ejemplo Tener un aldeano encerrado Pero bueno En cualquier caso Que tengo que vigilar con el tema Y soy tan tonto Que me he hecho un cubo Y no lo he llenado de agua Entonces eso Pues que vigile La verdad es que Me va bien Que me comentéis ese tipo de cosas La verdad es que Esas cosas me gustan Este episodio ¿Cuál es el objetivo? Encontrar diamantes Es el reto Pero el objetivo sería Tener bastante hierro Hierro suficiente para Tener armaduras Herramientas Un estaco Dos más o menos Sé que es mucho Lo sé Pero es el objetivo El objetivo es conseguir todo eso Porque lo necesito Básicamente Si encuentro redstone o oro Pues vamos Mejor que mejor Vale No he recogido el pico Que tenía casi Roto en casa Pero bueno El cubo de agua Se lo recomiendo siempre También si por ejemplo Nos caemos desde lo alto De no sé dónde Y tenemos un cubo de agua Y le damos antes de caer al suelo Podemos no morir Es decir Podemos amortiguar la caída Y perfectamente Que no nos pase nada Son cosas que pueden hacer Que las cosas vayan bien Y soy tan tonto Que no tengo más carbón ¡Oh! Oro No sé por qué digo ¡Oh! Si igual no sirve para nada Eh... Once Estoy en una capa muy buena Pero no tengo ni una Ni uno de carbón Voy a subir Lo siento por las subidas y bajadas Lo siento de verdad Lo siento mucho Eh... Pues estaría bien poner aquí Unas escaleras, eh O sea Si esta mina La voy a hacer servir Para buscar diamantes Por ejemplo Que no es una mala idea Le pondré escaleras No os preocupéis Eso ya lo haré yo Detrás de las cabanas Que si no va a ser un palo Para muchos Que me dedique a hacer Un episodio entero Poner escaleras Entonces ya lo haré yo Sin... Sin grabar seguramente Si pongo escaleras No os preocupéis No me matéis No me matéis Las ovejas son malas Vale Pues voy a recoger aquí Otros cuatro Y con esto Tengo ya bastantes ¿No? Dieciséis ¡Bueno! Menos da una piedra Vale Y con estos veinticuatro Ahora tendré unos treinta y seis Muy bien Celo Muy bien Celo Y ahora Espérate que no he parado No he acabado No he acabado Voy a hacerme más picos ¿Vale? Más picos Para buscar bastante Para buscar Porque lo necesito Ahora leñe ¡Hala! Vamos para abajo Me voy a la cama Por si tengo que dormir Como igual O sea Yo muchas veces Las camas no me las llevaba En mis series Porque como si me moría Resucitaba en la cama Pues era bueno Que tuviera la cama En su sitio Para cuando muriera Pero como aquí Tenemos una sola oportunidad Para vivir Como la vida misma Entonces no podemos Estar con tonterías Voy a comer algo Voy a bajar para abajo También os quería comentar Que hace mucho tiempo Bueno, hace mucho tiempo Hace una semana Os comenté Que los de Youtube Bueno, no sé si lo sabéis Que los dan Dan como regalitos O sea, cuando llegas A no sé qué No sé cuántos suscriptores Pues te dan una silla O yo qué sé qué Y a mí Pues no me llegó Ningún email ¿Vale? Entonces La empresa con la que yo estoy Que son los chicos de Dismove Me dijeron Oye, envía un email A tal sitio Para decirles Que no han recibido El correo Porque puede ser Que como has llegado A 100.000 suscriptores Antes de 2014 Pues no te lo habían enviado No sé qué Algo que hubo un fallo Con los de Youtube Que no enviaban el regalo Por un error de Que tenían ¿Vale? Yo esto lo explico Porque bueno Tal vez a alguien le interesa Tal vez no ¿Vale? Entonces Bueno, envía un email Me contesta el chico Y me dice Ah, no, no Pero es que estos de Youtube Total Que no tengo regalo Que no sé cuándo me lo darán Yo quería un regalo Porque era Es un marco ¿Vale? Es un marco No sé cómo enseñaros Un Momento No quiero liarla Es un marco ¿Vale? Como esto Bueno, esto es un conejo ¿Eh? Por si alguien se lo pregunta Es un marco como esto Pero que tiene puesto Un botón planeado Un botón plateado Y ese botón plateado Está muy chulo Creo que en la que tenía que ir Era la 11 O la ¡Uh! ¡Oh! ¡Diamantes! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! Vamos a rodear esto Uno ¿Sólo hay uno? Bueno, me nos da una piedra A ver, sigamos Celo, sigamos, porque hemos encontrado un sitio muy chachi Muy chachi, entonces, bueno, eso Que el regalo, pues no sé cuándo lo tendré Depende, me tienen que enviar un email, pero es que no sé cómo voy a ver El email, si tengo cada día mil emails, o sea Que tienen que, yo tengo que No lo entiendo, me lo me dijo Que me lo enviarían al cabo de tres años, como a ella Bueno, tres no, pero uno Entonces, bueno, pues nada, yo que quería mi silla Y mi, y mi bote No sé hablar, mi Botón Plateado ¡Hola! ¡Qué bonitos! Venga, pasad, pasad Vosotros pasad por la puerta ¡Hala! Vale, uno menos Mira, mira, que venga, que venga Va acá No me voy a acercar mucho a los creepers, ya sabéis que También son muy Importantes La fuerza que nos dan La fuerza que tienen, perdón ¡Oh! Voy a llorar de felicidad Es que esta serie es perfecta Ahora viene cuando muero Vamos a, vamos a Tres ¡Oh! Bueno, tres Vale Uno Dos ¡Jejeje! ¡Jejeje! Tengo cuatro diamantes Tengo cuatro diamantes Tengo cuatro diamantes ¡Yuhu! 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 Voy a recoger un poquito más de esto Tío, es que esto es mortal O sea Me he encontrado Cinco diamantes llevo ya O cuatro Cuatro Bueno, cuatro, vale Pero dentro de más serán cinco Es flipante, tío En serio te lo digo Voy a recoger la redstone La redstone se puede con... Sí Leñe Yo quería romperlo con esto Pero con esto no se puede Vale La redstone es caca Ya lo sabéis Pero bueno Para hacernos algún cultivo automático Es que esta serie De verdad os lo digo Quiero tomármela como una serie Muy guay Se me ha parado de grabar No sé dónde se ha parado Pero bueno Es que encima Que se me paró en la mina Me da muy mal rollo Creo que se ha parado por tiempo Pero no por espacio Espero Que... Bueno, nada En fin Que mi cámara Pues... O mi móvil Perdón Se le está acabando la memoria Ya veo yo Que voy a tener que buscar Otra solución Para grabar los 2.0 Porque ha durado 18 minutos Ya he tenido que borrar cosas Y yo creo que debo tener Parado unos 5 minutos Ahora mismo Eh... Tampoco quiero irme muy lejos Tengo cuatro diamantes Soy feliz Pero necesito más No es por ser avaricioso Una mina Ah, mira Esto es lo que comunicaba por aquí Creo que oigo un esqueleto No me gustan los esqueletos No me gustan Puede ser que ahora Haya cambiado la perspectiva De la cámara Básicamente porque la he vol... La he cogido el móvil Y lo he vuelto a recorrer ¡Oh! Elmeralda Oye, de verdad Celó Te estás luciendo en este vídeo Eh... Te estás luciendo Es que esta serie Pinta muy bien Atención Cero Deja ya de ir tan lento Que me pones hasta mí nervioso Ay... Señor del amor hermoso De verdad que los caramelos Y el amor patuno Me funciona para el dolor de garganta Tío Os lo juro, eh Creo que es la... Cuando alguien me diga Cero, tengo dolor de garganta ¿Qué hago? Y le diré Pide amor patuno a la gente Y tú también Dalo Lógicamente Y después Toma caramelos Y se te pasará Y me dirá Ah, vale, sí Y se le pasará Y después Será la solución a todos los problemas Y las farmacéuticas Se van a tomar por saco Gracias al poder patuno Hay pocos monstruos Y eso no sabéis Cuanto me gusta Bueno Una esmeralda Vamos a ir por aquí Epale Ey, qué tal Yo Recomiendo mucho Lo de ir cuanto más Abajo Mejor Porque es donde hay más probabilidades De que haya Diamantes Estoy mirando ahí de reojo A ver si veo algo Bueno Una bonita cueva Tío, en serio Necesito un arco Necesito un arco Eso sí que lo necesito Y lo quiero Voy a comer Para regenerar más que nada No lo hago porque tenga Solo un filete Sino que ya lo sabéis Que en estas actualizaciones Uh, lapislázuli Porque en estas actualizaciones Ya sabéis que Que si no comes Pues básicamente Casi no regeneras Me iba a tirar Y hacer esto Pero Qué susto A ver Sigamos Yo sé que queréis Los 2.0 Básicamente Para cuando me pase Como en el episodio Primero Y el anterior Vamos Y salga un esqueleto De no sé dónde Para verme Asustarme Y lo vais a ver Y es lo que queréis Que sois muy malas personas Y yo también lo querría Si fuera vosotros Voy a recoger esto Porque necesito Para un arco Que de cosas Tengo miedo ahora Mucho Es que os juro Que yo no aguanto La mina Tío Si me gusta Pero me da mucho miedo Vale No En fin No No es para tanto Pero tengo miedo Vale Yo soy muy cagado De ir celo Pero cómo vas a aguantar Todo A ver chicos ¿Qué es ahora? Vale Son primeros episodios Estoy muy débil No tengo casi Ni armadura Vale Me queda la mitad De la armadura Estoy recogiendo Uy que susto Me ha salido una notificación En el móvil Y digo ¿Y esto qué pasa? Ay Después lo leo Ay Voy a seguir ¿No os pasa Lo que hacéis así? Cuando estáis en un videojuego Y la cámara no se mueve Porque Tienes que moverla Con el ratón Yo lo hago mucho Soy un pato Ah Y por cierto La serie la voy a subir Seguramente un día sí Y un día no Para no cansaros Ni a vosotros Ni a mí Porque una serie diaria Si no tengo todas las horas del día Para poder hacerla Acaba agobiándome Porque Tengo muchas cosas a hacer Ya lo entenderéis Y Y nada Lo voy a hacer así Creo que es lo mejor Y puede quedar bien para vosotros Para mí Para todo el mundo Súper feliz Tal vez esté viendo Durar 30 minutos Como os digo Por el tema este De la duración Bueno Para el espacio de mi móvil No os preocupéis Que para próximos Viesodios en 2.0 Si veo que os gustan También quiero decirlo Que si los Si los episodios no os gustan Pues los subiré menos Es un chantaje Patuno Si soy muy malo Lo sé Lapis lazuli Vale muy bien Pero yo quiero más diamantes Más diamantes La avaricia rompe el saco Celo Acuérdate Acuérdate del refrán Lo que porque después Te vas a morir Y vas a decir Ay por qué muer Ah si Porque has ido a por diamantes Todo el rato Yo te aviso Me aviso hasta a mí mismo Imagínate ¿Cuánto tengo de hierro? 16 Bueno Tengo para bastante ¿No? Aún Creo que sí Vale Sigamos Voy a ir a por el lapis lazuli De ahí por el hierro Y así Pues ya tengo para todo Para todo Para todo Venga rompete Esto por aquí No sé por qué lo rompo con esto Pero bueno Si lo puedo romper también con lo otro Lapis lazuli no me sirve para nada Ya lo sabéis Pero Yo qué sé Para algo debe de servir ¿No? A ver ¿Para qué sirvió el lapis lazuli? ¿Para los tintes? ¿Para los bloques? ¿De lapis lazuli? Y ya está Pero bueno Oye Si tengo que hacerme un bloque Un bloque de lapis lazuli Pues ya lo tengo Vámonos Vámonos Señor celo Que debes huir De la malvada Cuepa 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 Vale sigamos Eh Más hierro Yo me he dejado tanto hierro Tío En serio Señor celo Tú que dices Que necesitas hierro Y te lo dejas Muy mal eso Muy mal Muy mal Ah sí Ya sé Porque me he dejado Porque he pasado corriendo Para ver si encontraba más diamantes ¿En qué piso estoy? En el 30 Anda sí Que aquí va a haber una de diamantes Que flipas Voy a pasar de aquí Voy a irme más o menos Sobre los niveles normales Donde hay cosas ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Me hubiera molado que hubiera explotado Y me hubiera muerto No, no hubiera molado nada Porque me gusta la serie Cero es que te deseas la muerte a ti mismo Tú estás bien Antes hemos visto una falla Eh Ya la habéis visto también Es que esta mina Tiene mucho juego Eh Por lo que veo Mucho jugo Mucho juego ¿Qué dices tío? Mucho jugo Mucho jugo Como los zumos Los zumos tienen Jugo Y los juegos tienen también Jugo Vale Un zombie Madre mía Que de cosas Vuelvo a la superficie Porque no aguanto más No aguanto más No aguanto más Y ahora yo ¿Cómo vuelvo? Creo que habrá aquí Me suena Allí no había nada Creo recordar Yo voy a seguir las antorchas Digo yo que llevarán A la felicidad O no Sí, sí, sí Llevan a la felicidad Porque me acuerdo De haber venido por aquí O no Sí, que sí Leñe que me acuerdo Cualquier que me vea Peleándome conmigo mismo Vale En fin Me voy Me voy Por aquí Lo he encontrado Es de noche Un momento Un momento Un momento Señor celo Duérmase usted Hemos sobrevivido Cuatro o tres noches No sé cuántas noches íbamos Pero hemos sobrevivido Todas esas noches Que ya es mucho Para mí He durado mucho menos Créedme cuando os lo digo En fin Vamos a ir a la superficie Voy a dejar la cama allí Mis Cinco diamantes Chaval Cinco diamantes Con eso tengo Para un pico Y para una espada Que es lo primero que voy a hacer Un pico de diamante Para la obsidiana Para la mesa de encantamientos Que también me lo habéis dicho Cero Oye Y si me guardo Los dos diamantes Para la mesa de encantamientos Y hago tres O sea Si me guardo los cinco diamantes Para la mesa de encantamientos En vez de una espada Comentadlo De verdad Necesito vuestra ayuda ¿Qué preferís vosotros? ¿Qué creéis que sería mejor? Bueno primero salgamos Y sobrevivamos A si hay algo aquí arriba Una araña mala Vale Pregunta del día Pregunta importante del episodio ¿Qué hago con los cinco diamantes? ¿Un pico Y una mesa de encantamientos? ¿O un pico y una espada? Es importante Porque la mesa de encantamientos Yo creo que es importante Más que una espada La espada me la puedo hacer de hierro Ya sé que no es mejor Pero es que Gastarme los cinco diamantes En todo ese tema ¿Vosotros qué haríais? De verdad Necesito vuestra opinión Porque es importante Ya os digo Que esta serie No os pregunto Porque me aburra Sino porque lo necesito Y porque quiero que la serie Sea de los dos Tanto tuya como mía Entonces comenta Si es mejor eso o no Entonces Voy a matar a esta araña Y bueno ¿Qué voy a hacer yo ahora? Yo ahora Sí, sí Voy a hacer algo Voy a dedicarme A quemar mis materiales A ordenar un poquito En los cofres Y a pensar un poquito Cómo va a ser la casa Va a ser Como os decía yo De ladrillos Entonces Voy a dejar a quemar tal Voy a ordenar los cofres Voy a todo este tema Entonces Para el próximo episodio Vosotros tenéis unos deberes que hacer Que es en los comentarios Ponerme Si en los cinco diamantes Lo gasto Parezco aquí un profesor Si en los Si os gastaría los cinco diamantes En un pico Y una mesa de engrandamientos O por lo contrario En un pico solamente Y una espada O si no Lo que haríais vosotros He visto algo ahí a esconderse Eh Total Lo que vosotros Creáis que es mejor Por favor comentando Porque ya sabéis que a mi No No Me he quedado sin Ay 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 Ha pasado algo raro En mi ordenador Mi ordenador hace todos los días Ruidos raros De se ha quitado un enchufe o no Y después no se ha quitado nada Bueno en fin chicos Me despido por aquí De chicos Chicos y chicas Despido por aquí Si os ha gustado el video Podéis dejar vuestro me gusta Y vuestro favorito Podéis comentar Que os ha parecido Y hoy os recuerdo Que si también Tiene muchos me gustas Y si os gustan Los 2.0 Los haréis y me decís Cero eres la persona más fea del mundo No pongas más 2.0 Porque no puedo ver el video Porque es muy aburrido Pues no los hago Depende de vosotros siempre Lo que haga yo en mi canal Lógicamente también Mis gustos Pero también los vuestros Si no Si nos gusta Smite Pues no subo Smite Entonces chicos Me despido por aquí Espero que os haya gustado Y os haya encantado este video Like y favorito Si os lo que estáis Y hasta la próxima Chau chau Adiós Chau Chau Chau